Bueno, pues que todo el mundo sabemos que con dinero va a ser... Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó, Sarana? Justo en Pedro. Bienvenido a Jalisco. Por último, Pedro Jalisco está conversando a los presidentes. ¿Qué opinas de eso? Pésimo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Dónde que son apartidistas? Así es, por eso Pedro Jalisco fuera. Ya le contestó Vicente. No sé, esos cuates andan donde anda el dinero. ¿Cuántos calcula que hay aquí? Ahorita yo estoy calculando unos 60 mil. Pero, ojo, hubo un bloqueo de cinco horas en la carretera que nos hizo la Guardia Nacional, intencionalmente. Y eso retrasó muchas llegadas. ¿Qué piensas? ¿Que ya se aprobó la... Claro que lo hizo el gobierno. Lo afirmo categóricamente. ¿Por qué? Porque fue la Guardia Nacional la que incendió los tres trailers en la carretera Querétaro-Ciudad de México. Oye, Gilberto, ¿no consideras que Pedro Ferriste quiere hacer como la maldad o la competencia al convocar a los expresidentes? No, a él ya está más cerca de otro lado que de la vida. Entonces, ¿no es apartidista, no? No, pues le está buscando a los partidistas. No estamos por la vida. Un mensaje en especial para todos. ¡Farris no importa! Pues que lo aprecio mucho y que él se ha equivocado varias veces en su vida. Este fue otro error más. Gilberto, ¿qué piensas? Nos conocemos ahora. Y es que mensaje para alguien que se regrese a Morena. Gilberto, ¿qué piensas? Que ya se aprobó el tema de la Guardia Nacional. ¡Farris no importa! ¡Farris no importa! ¡Farris no importa! ¡Farris no importa! Oye, Yucatán, contentísimos de que estén aquí. Ha sido un gran trabajo de los yucatecos. Y hoy, bueno, pues al menos son un estado que ha logrado permanecer y cuidarse de la entrada de Morena. No los pueden dejar entrar porque van a acabar con Yucatán también. Gilberto, ¿qué piensas? ¡Frena Nacional Oficial! Estoy transmitiendo. ¡Ah, muchas gracias! Por ahí nos dijeron que... Ahorita queremos comunicar ya con total investigación que el gobierno federal de López Obrador mandó incendiar tres trailers para bloquear la carretera Querétaro, Ciudad de México, por cinco horas. Que estamos buscando demorar porque hay gente que lleva 20 horas viajando para que estén aquí. Y es injusto lo que hizo el gobierno de López. Incendiar tres trailers y bloquear la carretera por cinco horas. ¡Esa no se nos va a olvidar! Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Esos teléfonos de televisión. Muy bien, señorita, en un momento más lo vamos a escuchar hablar. Bueno, vamos a guardar un poquito de silencio. Adelante. Lo de la Guardia Nacional, ¿por qué tiene que ser tan malo? ¿Por qué no calaron con esto? Porque ya lo calamos cuatro años. En cualquier lugar en un mes te corren si haces estas tonterías. ¿Pero no ha sido militarizada todavía la policía? ¿Y para qué la quieren militarizada? Ya sabemos lo que corren todo el mundo. Lo que ya sabemos fue lo que ocurrió sin la militarización durante tantos años. No es cierto, eso es totalmente falso. Porque ahorita tiene el triple de asesinatos que en el mismo periodo que Calderón. Y el doble que Peña Nieto. Lo que ha demostrado es que es un fracaso. ¿Ok? ¿Ahora dice que se tomaron la carretera de Querétaro? Ahorita de Querétaro, en el kilómetro 57, incendiaron tres trailers. Bloquearon la carretera por cinco horas para que la gente que viene de fuera no llegara a la Ciudad de México. Y lo categóricamente lo digo. Hago responsable a López Obrador. Porque ahí estaba la Guardia Nacional. Los trailers no traían golpes. Entró un grupo raro y los incendió. Y nos dejaron detenidos cinco horas. Gilberto, ¿frena a Quima Apoyer para la Presidencia 2024? A uno que ojalá no venga de los partidos políticos. ¿De los invitados? ¿Cuántos invitados? No, 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 no. Lo he dicho 50 mil veces. Gilberto Lozano y todo frena. Somos los mandantes. Yo soy el jefe de López. Yo no quiero ser López. Oye, ¿qué piensas? Flancaster ahorita comentaba que Lili Tellez para presidenciable. ¿Quién es él? Aquí está, te saludó. Pero, ¿quién es? El licenciado. Ese no es frena. Está aquí. Ahora, ahora, ahora. Ok, sácalo. Está aquí. No es frena. Incluso, incluso te saludo. Se le acepta, se le acepta que esté aquí, pero el señor no habla por frena porque ni siquiera es frena. Incluso, 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 de los invitados, de Lili Tellez, de los que invitaste, Gilberto, ¿cuántos vinieron? No, no vino ninguno. Eso es Damián Cepeda. Ojo, acuérdense que cancelamos el evento. Ah, ok, ok. Lo cancelamos porque la prioridad con el narcoterrorismo fue hacer una marcha por la paz y la unidad. La única que había tirado al suelo se llama Tellez, Lili Tellez. Morena. Es morena. Digo, cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, ¿a poco no me digas que no te dieron lo que no querías? Tengo dos preguntas, oiga. Desde que usted empezó a tratar de sacar a López, ¿no le parece eso un fracaso? No, porque normalmente las dictaduras tienen un proceso lento para tumbarlas. Y tú aquí ves que cada día crecemos más. Empezamos en el Zócalo con 475 mexicanos. Ese es el número. Para que el que diga, oye, el Zócalo, ahí empezamos. 475 mexicanos. En el Zócalo se dice que eran 5 mil. ¿Dónde? En el Zócalo. Eso es falso, quien te lo haya dicho es falso. Yo pagaba los desayunos, comidas y cenas. Sé cuánta gente estaba ahí. Oiga, Gilberto, un millón de personas dijo usted que iba a convocar, pero no se ve. Ahí te va. No, el millón de personas es lo que hemos considerado la masa crítica. Y claro, que ahorita la gente está asustada con la Guardia Nacional. Le han metido represión en Chiapas. Aquí está la mamá de Jessica que la asesinaron por la espalda. Aquí está la mamá de ella, de Chihuahua. Murió el papá de tristeza. ¿Quién la mató por la espalda? La Guardia Bolivariana. Y que se cumple el pronóstico de Frena. Los están chamaqueando. PRI, PAN, PRD, ALITO, MARQUITO, toda la bola de liendres. ¿Qué piensas de Alejandro Moreno, dos McLaren, uno de 10 millones y el otro de 9? Que yo no sé cómo no lo han acribillado en Campeche. De veras me impresiona cómo la gente en Campeche. Hay gente que lo quiere para presidenciable. ¿Qué opinas de eso? ¿Son pendejos? ¿Son pendejos? No tengo duda. Es que te pendeja. O que les dan alguna dádiva. Comentas que Lili Tellez no está aquí porque no hay un beneficio para ella. Así es. Si hubiera aceptado la convocación, ¿cuál sería tu sentimiento si hubiera aceptado estar aquí? Ah, pues que tiene el valor para dar la cara. Porque ella, en febrero de este año, dijo que iba a meter una denuncia contra López Obrador. Y no la he metido. Y yo la reté con 5 millones de pesos si me la comprobaba. Ahora anda detrás de López Gatell. ¡No! ¿Consideras que es puro espectáculo? ¡Dómate a tu hermosco, Lili! ¡Mira, es una bucalacha! ¿Consideras que es puro espectáculo? Sí, ella es una conductora de televisión, de programas gruperos. Y que creo que la única cosa es que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca. Si hubiera venido Lili Tellez, hubieras pensado diferente de ella. ¡Claro! ¡Claro! Porque aquí está Damián Cepeda. Que a pesar de que les dijimos a los invitados, Enrique de la Madrid, el Sarvige... Oye, pero si te acabamos de ver en el Palacio Nacional, cabrón. ¡Váyase a cuidar allá! Se están provocando, se están provocando. Se va a meter. ¡Probos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Probos! Gracias.